¡Muy buenas noches! Bienvenidos a esta entrevista especial dentro de la emisión estelar de la noticia. Mañana un día fundamental. Me permito, por favor, con el permiso de usted, ministro, quitarme el tapabocas. Tratamos a una distancia prudencial para conversar. Me acompaña, como ya lo dije, el ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, para hablar de esta segunda fase de vacunación masiva. La gente, ministro, quiere conocer los detalles. Por eso esta entrevista. Y le pregunto diciendo en qué consiste esta vacunación que comienza el día de mañana. Y todo ya un despliegue que ha realizado el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ejecutivo Nacional, con la llegada de vacunas de la Cruz Roja China y también otro tipo de vacunas. Entonces, bueno, buenas noches. Gracias por venir a la emisión estelar de la noticia. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Creo importante, voy a retirarme también el tapabocas, este elemento tan importante para la prevención del COVID en Venezuela y el mundo. Efectivamente, como lo señalabas, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, iniciamos este fin de semana en la jornada masiva de vacunación. Que se diferencia de la previa, porque en la previa estábamos vacunando fundamentalmente a grupos priorizados, a grupos cerrados, grupos priorizados. Iniciamos por el personal de salud, primero los que están en primera línea atendiendo COVID, en las emergencias, en las unidades de terapia intensiva, en las salas COVID. Ese fue todo el primer grupo, tanto del sector público como del sector privado. Y progresivamente se fueron incorporando otros trabajadores de la salud que no estaban en primera línea, tanto del sector público y del sector privado, e incluso se hizo un llamado en cada uno de los estados a todo el personal de salud que no estuviese vacunado para incorporarse en esa lista. Era una lista cerrada. Eso era la primera línea, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que en Venezuela adoptamos de manera inmediata. Luego incorporamos también como parte de esa primera fase adultos mayores. Adultos mayores en Venezuela, mayores de 60 años, son más o menos 4 millones de personas. No han llegado esa cantidad de vacunas, por lo tanto empezamos a vacunar adultos mayores de 60 años con dos o más enfermedades, enfermedades crónicas relacionadas con una probabilidad mayor de agravarse o incluso morir si se contagian de coronavirus. Entonces, esos son los grupos con los cuales arrancamos esta primera fase que se mezclan con grupos de la segunda fase, que ya vamos a explicar. Ahora, en el mes de mayo, tal cual como lo anunció el presidente Nicolás Maduro, comenzaron a llegar un número mayor de vacunas. Este número mayor de vacunas nos permite abrir un plan de vacunación masiva y por eso lo estamos llamando así. En este momento estamos distribuyendo a todo el territorio nacional una cantidad cercana a 1.300.000 dosis de vacunas y probablemente la semana que viene, en la medida que vayan llegando, se van a distribuir mayor y ya tenemos posibilidad entonces de ampliar esa capacidad o esa cantidad de personas a vacunar. Nosotros tenemos en el Plan Nacional de Vacunación que elaboramos en Venezuela con el acompañamiento de la Organización Panamericana de Salud, de la UNICEF, planificamos vacunar el 70% de la población venezolana. Esto es la recomendación que se hace internacionalmente para generar lo que se llama... ¿En qué la acción, ministro? ¿De aquí a diciembre? De aquí a diciembre. Esa es la planificación que tenemos de aquí a diciembre. En la medida que vayan llegando las vacunas, como sabemos, ha sido difícil por el tema del bloqueo, las dificultades que tenemos de usar nuestros propios recursos retenidos en los bancos internacionales, pues a Venezuela le ha costado mucho más que a otros países acceder a las vacunas. Pero bueno, la insistencia de la Comisión Presidencial, del presidente directamente, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, bueno, hemos logrado y seguimos logrando traer cada vez mayor número de vacunas. Entonces, la meta, 22 millones de vacunas a colocar, de personas a vacunar en Venezuela, de aquí a diciembre para generar la inmunidad del rebaño. Y bueno, pero obviamente esto tiene que ser progresivo a medida que van llegando las vacunas. ¿Cómo vamos a comenzar esta nueva fase de vacunación masiva? Primero, esta nueva fase de vacunación masiva preferimos que sea en centros que se dediquen exclusivamente a la vacunación. ¿No va a ser entonces en hospitales, por ejemplo? No necesariamente, a menos que en esos hospitales tengamos un sitio amplio que se dedique de aquí hasta diciembre solamente a vacunar. O sea, no puede mezclarse con la rutina diaria del hospital o del CDI, porque si esto ocurre son entre 500 y 100. Para este fin de semana, que es el arranque, vamos a comenzar con 27 puestos de vacunación. Pero la semana que viene vamos a ir aumentando progresivamente hasta llegar inicialmente a 77 puestos de vacunación, que son, insisto, puestos de vacunación masivos. Estos puestos de vacunación tienen una gran capacidad para vacunar simultáneamente, le digo, diariamente entre 600 y 1.000 personas, es lo que estamos estimando vacunar en cada centro de estos diariamente, que es el requerimiento que nos hace falta para poder cumplir la meta hasta el mes de diciembre, por supuesto contando con que nos van a llegar nuevas vacunas. Ya nosotros hemos colocado un poco más de un millón de vacunas a venezolanas y a venezolanos. Nos quedan 21 millones de personas por vacunar. Si nosotros sacamos la cuenta en cuánto nos toca colocarlas de aquí a diciembre, son más o menos 3 millones de vacunas mensuales, y esto nos lleva, en términos diarios, a un número muy importante de vacunas que se colocan diariamente, y por lo tanto tenemos que acelerar el paso para poder cumplir la meta hasta diciembre. Usted habla de los centros que van a crear para, bueno, esta vacunación masiva. ¿Cómo es, cómo la persona, el pueblo venezolano, va a poder acceder a la vacuna? ¿Cuál es el sistema que se va a utilizar? Correcto, es importantísima tu pregunta. Fíjense, nosotros tenemos, como Venezuela, una fortaleza extraordinaria, que es el sistema patria. El sistema patria, que es un sistema de registro nacional que creó el Estado venezolano para la planificación y el acompañamiento de las políticas públicas, sobre todo en materia de protección social. En el sistema patria nosotros tenemos actualmente registrados más de 21 millones de personas. Es un sistema absolutamente robusto, con información importante de los venezolanos y los venezolanos, porque el sistema patria tiene, por ejemplo, información si la persona tiene síntomas, si la persona ha tenido alguna enfermedad, donde vive, digamos, hay una información muy completa de la situación de cada uno de los venezolanos. Entonces, además, sabemos, por sistema patria, si la persona tiene, por ejemplo, diabetes, si tiene hipertensión, si tiene alguna otra enfermedad que puedan comprometer su inmunidad y, por lo tanto, tenga que priorizarse. Es decir, es un sistema muy robusto que nos sirve para la selección aleatoria de los próximos pasos a seguir. Porque, como tenemos que vacunar a todas las personas, y quiero hacer un llamado a las personas, a todas las venezolanas y los venezolanos, que tengan paciencia. ¿Cómo será, ministro? Por ejemplo, hablamos de la plataforma patria, pero ¿qué va a suceder? Las personas van a recibir algún mensaje, ese mensaje que le va a indicar a las personas que sepan a qué centro va a acudir o cómo es el procedimiento. Esto lo digo porque habrá gente que nos estará escuchando en este momento y dirá, bueno, yo voy a ir a hacer la cola en cualquier centro. Y realmente no es así. Hay todo un sistema que se ha diseñado para este tratamiento. Correcto, sí. En Venezuela, tanto en la primera fase que está todavía en ejecución, como en esta segunda fase que comienza mañana, las personas que se van a vacunar ya están en una lista. Ya están, digamos, precitadas, ya citadas. No son listas, no son sitios abiertos donde va cualquier persona a vacunarse. Esto porque se generaría un caos muy grande. Entonces, nosotros hemos diseñado con el sistema patria un sistema a través del cual le decimos al sistema patria, cíteme 600 personas en este caso, las que vamos a citar, muchas de las que vamos a citar para este fin de semana, mayores de 60 años con dos enfermedades al centro de vacunación tal, tantas en la mañana y tantas en la tarde. Como es un sistema automatizado, él automáticamente y de manera aleatoria busca una cantidad de personas en la base de datos que cumplan esas condiciones y le manda un mensaje. La persona recibe el mensaje con el nombre del centro donde tiene que ir a vacunarse, con el horario donde tiene que ir a vacunarse y, por supuesto, el día. El día, el horario y el nombre del centro. Esas tres cosas las va a recibir a través de un mensaje SMS, de mensaje de celular. Todas las personas que están en el sistema patria tienen o un teléfono propio o un teléfono de algún familiar donde llegue ese mensaje. Ahora dos preguntas, ministro. Si yo no estoy en el sistema patria, ¿me puedo inscribir y puedo optar por la vacuna en el inicio de esta fase de vacunación? Y la otra, son dos preguntas allí fundamentales. ¿Qué sucede con las personas que no quieren inscribirse en la página patria? Correcto. Fíjese, como le decía hace un rato, 21 millones de personas ya están inscritas en el sistema patria. El sistema patria, además, es un sistema que está permanentemente abierto de lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Si usted quiere y está interesado, no está inscrito en el sistema patria, puede meterse en este momento. ¿Qué necesita? La cédula de identidad y un teléfono celular donde le lleguen los mensajes. Eso es todo lo que se requiere para inscribirse en el sistema patria. Por supuesto, hay algunas otras preguntas que se le hacen allá, sobre todo en términos de salud, que nos interesa en este momento. Pero, fundamentalmente, para inscribirse a patria, eso es lo que hace falta. O sea, la primera opción que tenemos para los que no están en patria es que se inscriban en patria. Y es el llamado que todas y todos los venezolanos estén inscritos en el sistema patria, que, insisto, el sistema patria es un registro nacional. No pertenece a ningún partido político, no pertenece a ningún grupo particular afín al gobierno. El sistema patria, por lo que les digo, son 21 millones de personas las que están en el sistema patria. Pero habrá algunas personas que no quieren inscribirse en el sistema patria. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, si todavía, a pesar de esta explicación, la gente sigue con alguna resistencia para inscribirse en el sistema patria, a partir del día de mañana nosotros vamos a, en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Salud, vamos a abrir un registro exclusivamente para aquellas personas que no están en patria y no están con el nombre de inscribirse en patria, colocar allí datos, nombre, apellido, cédula, edad, si tienen alguna enfermedad asociada, número de teléfono y un correo electrónico. Y estas personas que se inscriben a través de este mecanismo van a entrar, junto con el resto de las personas de patria, en el mecanismo aleatorio de selección para el proceso de vacunación. ¿Igual será por un mensaje de texto? También, por eso le estamos pidiendo el número de teléfono celular. Para eso, para que le llegue el mensaje al celular que se le está pidiendo que coloque en el sistema de registro. Es importante que sepamos que es un proceso aleatorio de selección, pero el proceso aleatorio de selección va a ser progresivo según los grupos, los grupos, digamos, de riesgo. Tenemos que completar, que es la primera prioridad, porque son las personas que más se afectan y más probabilidades tienen de agravarse si tienen el COVID, mayores de 60 años. Eso es lo primero que vamos a completar. Luego, menores de 60 años, con dos o más enfermedades, también son grupos priorizados. Luego tenemos otros grupos priorizados importantes también, que por ejemplo la población indígena, los privados de libertad, las personas que trabajan diariamente en la calle, que no hacen... En la época de cuarentena, pues no hacen cuarentena, porque tienen, por su condición de trabajo, tienen que estar permanentemente en la calle. Son las personas más expuestas. Es, por ejemplo, el caso de los periodistas, el caso de los trabajadores de los servicios públicos, es el caso de los trabajadores informales, es el caso de las personas, de los que trabajan en alimentación, de los que trabajan en electricidad, en agua, los que llevan oxígeno a los hospitales. Son gente que no para, que no ha parado. En la pandemia son personas que están más expuestas y, por lo tanto, de ese grupo de personas se escogen en la primera fase, la que estamos comenzando ahorita, progresivamente, hasta completar todos los grupos de riesgo y la tercera fase es menores de 60 años sin enfermedad. Y ahí, igualmente, vamos... Esa es la prioridad. La prioridad es la que acabo de mencionar hasta ahorita. Y luego tenemos una última, el grupo de prioridad para completar toda la población, son personas menores de 60 años sin ninguna enfermedad, empezaríamos con personas de 50 a 60 años y así, progresivamente, hasta completar la población completa a vacunar. Lo más importante en este momento es que la gente tenga paciencia y tenga confianza en que en la medida que vayan llegando las vacunas, vamos a vacunar a todo el mundo. Al 70% de la población venezolana es el compromiso que hace el presidente Nicolás Maduro, la tarea que tenemos nosotros dentro del Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial, y estamos seguros que con el esfuerzo de todos lo vamos a poder cumplir. Entonces ya sabemos, ministro, que hay dos sistemas, el sistema patria y también la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Correcto. A partir de mañana va a estar bien. Me gustaría recalcar nuevamente esa información. Habrá gente que piensa, bueno, yo me meto en la página patria y hay un... debo llenar alguna encuesta. No es así. No. Realmente solamente con lo que es el... solamente con la inscripción. Inscribirse en el sistema patria. Para ser seleccionado, para la vacunación, solamente tiene que estar inscrito en el sistema patria, que el sistema patria lo puede tomar como elegible a la hora de hacer una selección aleatoria. Obviamente, si es una persona que tiene alguna enfermedad que pueda acondicionar, que sea grave si se contagia con COVID, entonces tienen que colocarlo. Se le pide a la persona que lo coloque. Si no lo coloca, pues entonces no se toma en ese grupo de prioridad. Por eso es importante llenar algunos otros datos en el sistema patria. Igual, en el sistema que se está creando desde el Ministerio de Salud, esas variables hay que colocarlas para nosotros saber a quiénes debemos priorizar. Vamos a vacunar a todo el mundo, pero hay algunos que tienen mayor riesgo y mayor exposición. Por lo tanto, a esas personas vamos a vacunar primero. Importante recordar que, como lo que iniciamos, empezamos con el personal de salud. Todavía nos queda un grupo de trabajadores y trabajadoras de la salud, sobre todo trabajadores independientes. Por ejemplo, odontólogos que trabajan en un consultorio en su casa, o algunos médicos que trabajan por su cuenta, profesionalistas, en fin, bueno, esas personas, para esas personas creamos otro sistema de registro específico para trabajadores de la salud que no se hayan vacunado. Sí, en este caso no es la página web del Ministerio de Salud, sino del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Si lo puede poner el equipo de producción, lo colocaron hace unos minutos en el INSER. Ahí tiene la página, hay unos pasos también, la tiene allí el ministro, hay unos pasos también que hay que cumplir para, bueno, participar en ese poco grupo que quedó vacunado. Correcto, ese grupo de trabajadores y trabajadoras de la salud que no han sido vacunados porque no están, digamos, adquiridos a ningún centro de salud grande, en un hospital ni en una clínica, pues pueden voluntariamente introducir sus datos en esta página y, por supuesto, entran en el grupo priorizado de trabajadores y trabajadoras de la salud. Es bien importante que completemos el grupo de trabajadores y trabajadoras de la salud activos. Es muy importante porque realmente lo que les da una condición particular a estos trabajadores es que estén activos atendiendo pacientes o expuestos a ambientes donde hay pacientes y, por todo lo tanto, están más a riesgo de contraer la enfermedad. Esos grupos tenemos que terminarlos muy rápidamente. La instrucción que nos ha dado el presidente Maduro completemos al personal de salud para, bueno, para proteger a quien nos cuida, para proteger a quienes nos protegen, proteger a las personas que están día a día atendiendo a los pacientes con COVID. Usted me decía, el número ya lo tiene en claro, el número de centros que van a instalar para este plan de vacunación. Hay toda una logística. La persona, yo le digo porque es muy importante explicarle al pueblo que nos escucha. Además, hay distintas emisoras de radio, está el Sistema Nacional Público de Televisoras ya conectado con esta entrevista y también medios privados, a los cuales le agradezco para escuchar esta explicación. ¿Cuál es el procedimiento, además, del mensaje? La persona va al lugar. ¿Qué se va a conseguir en ese centro de salud que están utilizando, que ustedes han dispuesto para tal fin? Fíjese, ahí hay dos cosas que quiero resaltar. Primero, que este fin de semana, como es el plan de arranque, son en solo 27 centros, en 22 entidades. Hay dos entidades que le falta que le lleguen las vacunas. Si les llegan el domingo, pues arrancamos el domingo. Pero hasta el momento, en 22 entidades, ya mañana estamos comenzando con el plan masivo. Y a partir del lunes, empiezan a instalarse hasta 77, que fue lo que identificamos en la primera fase, que fueron puntos de vacunación equidistantes para atender a la población. Por ejemplo, estados complejos por su tamaño y su geografía, como el estado Zulia, como el estado Miranda, que tiene diferentes ejes ejes a diferentes distancias largas. El estado Bolívar... ¿Cantado, ministro? No, no solo en la capital de cada estado. En la capital de cada estado va a haber probablemente más de un punto. Pero, por ejemplo, en el sur del lago, en la costa oriental, en la zona Guajira, allí hay puntos de vacunación de estos masivos, porque además hay suficiente población allí para completar estos puntos de vacunación. Cada punto de vacunación, además, está asociado a un conjunto de municipios o parroquias, si es en las capitales, de tal manera que las personas que habitan en ese municipio se van a citar a ese centro de vacunación asociado al municipio o, en el caso de Caracas, asociado a las parroquias. Van a haber puntos de vacunación que van a agrupar en varias parroquias y la persona, cuando le llegue el mensaje, sabe que van a ir a ese punto de vacunación que está cercano a la parroquia donde ellos habitan. Eso es un elemento importante. Luego, en el centro de vacunación, una vez que la persona recibe el mensaje, es muy importante que la gente, si no ha recibido el mensaje, si no ha sido llamada para acudir a ningún centro. No deben acudir, no deben acudir porque, bueno, van a generar para ellos mismos una molestia y para la gente que está allí hay que esperen, definitivamente, confianza para que esperen. Va a llegar en el punto de control de entradas, van a revisar con sus cédulas si están inscritos, si están, perdón, si están citados para ese día, inmediatamente pasan a un centro, a una área de espera con el debido distanciamiento y las medidas de bioseguridad que es muy importante. Toda persona que acuda a colocarse vacuna debe ir con su mascarilla. Es muy importante con su gel o con su jabón para el lavado de las manos. La gente tiene que seguir protegiéndose. Eso es muy importante. Bueno, punto de control, registro con algunos datos que hacen falta para la vacuna, el sitio de espera que son con medidas de bioseguridad, luego el área de vacunación propiamente dicha, luego un área donde se les entrega la tarjeta de vacunación y finalmente son seis estaciones, la última estación es un sitio de observación donde después de colocar la vacuna se espera entre 15 y 20 minutos por si acaso existiera alguna reacción inesperada en las personas vacunadas. Es una herradura, pensemos como en un sistema electoral. Llegas, muestras tu cédula, estás en la lista, pasas, te toman algunos otros datos, pasas al área de espera, pasas a la vacunación y luego a la tarjeta de vacunación y luego esperas un ratito 15, 20 minutos para que te puedas ir tranquilamente. Y luego debe regresar en cuantos días para la segunda dosis, si es que hay segunda dosis. Correcto, va a depender del tipo de vacunas. Nosotros en Venezuela, como tú lo señalabas al principio, tenemos la vacuna Sputnik V, que es la vacuna rusa que se coloca cada 21 días, aunque los estudios recientes de las propias personas del centro que produjo la vacuna rusa en Gamaleya, ellos recomiendan que puede ser hasta 90 días, incluso con una mejor efectividad. Ayer probablemente exista un cambio en la segunda dosis, no en la primera, en la segunda dosis. Hay un cambio que estamos en este momento estudiando, pero hasta ahora son 21 días lo que está estipulado. Y las vacunas que recibimos donadas por la Cruz Roja China, donadas no, perdón, adquiridas a través de la Cruz Roja China, que recibimos a través de la Cruz Roja China, correcto, también tienen dos dosis. Sin embargo, estamos a través del mecanismo COVAX, probablemente vamos a adquirir dosis de vacunas que son de una sola dosis, como la Johnson & Johnson, probablemente son las que recibamos a través del mecanismo COVAX, bueno, ya es otro tipo de vacuna. Por lo tanto, la citación a la nueva vacuna va a depender de la vacuna que se le coloque y eso todo va a estar escrito cuando la persona le entregue su tarjeta de vacunación, va a decir, usted tiene que volver en tantos días y por supuesto se le manda su mensaje a través del sistema patria recordándole cuándo tiene que ir a colocarse su segunda dosis en caso de que tuviera una segunda dosis. ¿Cómo es posible esto con un país asediado y bloqueado a nivel criminal como lo han hecho algunas potencias extranjeras? Bueno, usted lo comentaba al principio. Sí, eso es, hay que estar dentro de la búsqueda permanente de vacunas en el mundo como el estado de la vicepresidenta Deilce Rodríguez, el presidente de la república, hablando con países amigos, hablando con el mecanismo COVA, videoconferencias por un lado, porque bueno, efectivamente, lo que hemos dicho en todos los momentos, Venezuela tiene suficiente dinero para tener todas las vacunas en este momento, en las cuentas internacionales que tenemos bloqueadas, para nosotros poder pagar el fondo COVA, pues tuvimos que recurrir a, bueno, trabajo diplomático, digamos, venezolanos que se fueron a cada uno de esos bancos a hablar, a conversar, y bueno, logramos ir liberando algunos fondos para poder pagar la vacuna. Aquí hay un elemento que quiero comentar de doble rasero del discurso del gobierno de los Estados Unidos, ellos dicen que no, que las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales no afectan a salud, y bueno, solamente con el tema de vacunas, solamente para poner ese ejemplo, pues nadie nos quiere vender vacunas, muchos países se han negado a vendernos vacunas, porque justamente no le van a vender, no nos persiguen para que no nos vendan vacunas, porque bueno, tienen temor a que si le venden vacuna, venezuela no los van a sancionar, entonces es de una manera directa, ni siquiera indirecta, directa, como las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo, impide que Venezuela adquiera, no solamente en este caso las vacunas, que es lo que estamos hablando, pero también los insumos para la salud, todos los medicamentos, todos los ventiladores, los equipos de protección personal, todos los insumos que se han requerido para atender la pandemia, pues ha sido con un esfuerzo extraordinario que ha hecho la vicepresidenta y el equipo de la Comisión Presidencial para la Atención de COVID para lograr estos insumos, esto, bueno, nos ha costado y nos sigue costando, pero bueno, es un compromiso, un compromiso del presidente Nicolás Maduro y del gobierno nacional. Uno ve algunos países con pueblos hermanos, ¿cree usted que es envidiable el manejo que ha tenido Venezuela sobre la pandemia? Yo no sé si el término correcto es envidiable, lo que sí sé es que gracias a las acciones tempranas que se tomaron desde la propia Comisión Presidencial, nosotros antes de que llegara la COVID a Venezuela ya había una Comisión Presidencial dirigida por el propio presidente y la vicepresidenta, empezamos a tomar medidas muy temprano, justamente porque además sabíamos las dificultades y sabíamos lo difícil que iba a ser acceder a todos los insumos para la COVID, pues la organización, el trabajo casa por casa, la recomendación temprana del uso de la mascarilla que Venezuela fue el primer país del mundo que recomendó el uso de la mascarilla desde el primer día, el presidente Nicolás Maduro lo dice con mucho orgullo además y nosotros lo repetimos, el primer país del mundo que recomendó el uso de la mascarilla fue el presidente Nicolás Maduro y eso ha sido realmente una de las grandes diferencias la higienización de las manos, yo diría que nuestro método además el método 7 más 7 que nos ha permitido poder ir abriendo progresivamente la economía, reactivando la economía, eso muy pocos países lo están haciendo, ellos cierran por un tiempo de dos meses, de un mes dependiendo del país y luego abren tres meses, entonces cuando abren la gente ya no usa la mascarilla, abren todos los centros comerciales, en fin, nosotros hemos tenido un sistema muy, muy, muy supervisado y de control diario, nosotros nos reunimos prácticamente todos los días la comisión presidencial y revisamos estado por estado ¿cómo está la situación y qué tenemos que hacer para mejorar las condiciones y la atención de las personas con COVID en el país? Ha sido una entrevista muy didáctica, es fundamental que la gente conozca, ministro, los detalles, me gustaría despedirlo, ya le he preguntado dos veces lo mismo, pero tengo que hacerlo para que la gente conozca, hay dos oportunidades, ya lo sabemos así, me gustaría que sea, antes de despedir, nuevamente explícito con esas dos oportunidades, que es el sistema patria, para la gente que está inscrita, si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, se inscribe y opta por esta vacuna, hay otro mecanismo para la gente que no quiera ingresar al sistema patria, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ahí usted va a llenar también los datos, será el mismo tratamiento, mensaje de texto y le dirán allí la hora y además de eso, en qué centro tiene que estar y está el otro, que son el poco porcentaje de médicos que no se han vacunado que tienen otro mecanismo, de allí, para su mensaje y despedir esta entrevista estelar que hemos tenido el día de hoy, dado lo importante de lo que va a suceder este fin de semana, o que inicia este fin de semana. Correcto, comienza este fin de semana el plan masivo de vacunación en Venezuela, que es algo muy esperado por toda la población y para nosotros motivo de muchísimo compromiso, enfrentar esta situación. Nuevamente, confianza, nosotros le pedimos a las venezolanas, a los venezolanos mayores de 18 años que tengan confianza, que ya tenemos, digamos, concretado con diferentes fuentes de vacunas en el mundo la cantidad suficiente para llegar. Esperemos que logremos que todas lleguen en el tiempo que esperamos y se estima que lleguen. Vamos a ponerle vacunas al 70% de la población venezolana. Tenemos que tener confianza con eso y que esperen, digamos, con paciencia, protegiéndose que sean llamados a través del sistema patria. ¿Por qué el sistema patria? Porque definitivamente es un sistema muy robusto donde la información es muy completa y que de manera muy rápida tú puedes hacer una selección aleatoria. Y, como digo, 21 millones de personas ya están inscritas en el sistema patria, que es una fortaleza grande. Luego, un grupo de personas que no están en el sistema patria se pueden inscribir en el sistema patria, como dije, hasta hace un rato, hasta las 10 de la noche de lunes a sábado. Y luego, si alguna persona todavía con esa orientación no se quiere inscribir en el sistema patria, tenemos la opción de inscribirse a través de la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud, colocando los datos. Esa persona que se inscribe por este mecanismo entra en el mecanismo aleatorio, igual que cualquier otra persona que esté en el sistema patria. No va a haber ninguna diferenciación porque, bueno, una de las cosas que caracteriza el gobierno olivariano es que nosotros no discriminamos a nadie. Todo el mundo tiene derechos, los derechos. Aquí recibe CLAP quien es chavista y quien no es chavista. Igual pasa con la vacuna. Va a recibir vacuna el chavista y el no chavista. Es un derecho y es una obligación nuestra colocarla. Igualmente, aquellas personal de salud que no ha recibido todavía la vacuna, pues hay otro mecanismo de inscripción que se va a abrir este fin de semana para que ellos se metan allá, coloquen sus datos e inmediatamente nosotros activamos el mecanismo para completar el 100% de los trabajadores y las trabajadoras de la salud activos en el proceso de vacunación. Bueno, agradecemos al Ministro del Poder Popular para la salud del doctor Carlos Alvarado. De esta manera nos despedimos. Quiero agradecer nuevamente al Sistema Nacional de Medios Públicos, Radio Nacional de Venezuela, Miraflor, también radio, y además a los medios privados que han retransmitido, Ministro, esta entrevista para conocer sin duda los detalles que son fundamentales para el inicio de esta segunda fase de vacunación masiva en nuestro país. Nos despedimos, volvemos ahora con nuestro compañero Carlos Carreño. Adelante. Gracias. Gracias.